Una mujer, contra quien pesaba orden de captura nacional, intentó burlar un puesto de la Policía de Fronteras en Guaycará de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país. Ella se bajó del carro en el que viajaba para poder pasar caminando como una persona común. Sin embargo, no tuvo éxito porque oficiales que se encontraban en este sitio la vieron y decidieron interceptarla para verificar de quién se trataba. En cuestión de segundos, la dama fue esposada y detenida para su posterior traslado hasta las autoridades judiciales correspondientes. Este inusual caso se registró en el puesto de la Policía de Fronteras que funciona en el kilómetro 35 sobre la carretera interamericana sur. La mujer, identificada como de apellidos Sainz Jiménez, de 30 años, registra como último sitio de residencia la cárcel Bill McCorlin en San Rafael de Desamparados. Ella se habría bajado de algún vehículo al observar que los oficiales de fronteras se revisaban cuidadosamente carros y a sus tripulantes en dicho puesto. Después, caminó varios metros y trató de pasar el puesto policial pidiendo aventón a autos que pasaban. No contaba con el profesionalismo y la astucia de los agentes policiales que le intervinieron para desenmascararla y detenerla. Sainz era buscada por hurto simple, según una causa penal que se está llevando en el juzgado de heredia, donde giraron orden de captura nacional desde el 20 de agosto anterior. Tras las coordinaciones, la Policía de Fronteras se remitió a la dama a la autoridad judicial que la buscaba.